La Alcaldía Benito Juárez y los funcionarios panistas que en ella trabajan siguen inmiscuidos en el escándalo. En esta ocasión se trata del actual alcalde Santiago Taboada, a quien se le vincula con la red de corrupción de entre 2015 y 2018 formada por panistas que estaban al frente de esta demarcación. El alcalde asegura que hay 15 carpetas de investigación en su contra por parte de la Fiscalía Capitalina así como de la del Estado de Colima, quienes de acuerdo con sus declaraciones lo investigan por delitos de secuestro y desaparición forzada. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina desmintió la existencia de dichas investigaciones por su posible participación en materia de secuestro o desaparición forzada. El también aspirante a la jefatura de gobierno reveló en una entrevista que la empresa de telefonía que tiene contratada proporcionó información de su teléfono en materia de localización geográfica, registro y control de comunicación de más de un año a las Fiscalías de Colima y la Capitalina. Señalamiento que nuevamente fue desmentido, pero ahora por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Es falso, absolutamente falso, son inventos. No sé por qué lo haga, él tendrá que explicarlo, pero es absolutamente falso. Lo que él quiere, supongo, mover la atención de la esencia de las acusaciones. El tema central es que en la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN en los últimos años, lo que se ha descubierto es un modus operandi de corrupciones vinculadas con desarrollos inmobiliarios. Ese es el tema. Las declaraciones de la mandataria coinciden con el comunicado de la Fiscalía Capitalina que negó la existencia de las investigaciones. Lo que la Fiscalía sí confirmó es que cuenta con señalamientos relacionados a una red de sobornos en la Alcaldía Benito Juárez, probablemente el acto de corrupción más grande en la Ciudad de México. Aurora Castillejos, Canal 14.